Con la participación de 200 menores entre 14 y 16 años en situación de vulnerabilidad, tanto varones como damas, se puso término a la segunda temporada de las escuelas preventivas de fútbol. El proyecto del Ministerio del Interior está destinado a fortalecer los valores y autoestima de menores en situación de riesgo. Convenios entre el Gobierno Regional y las Municipalidades de Iquique y Alto Hospicio permitió que los participantes tuvieran transporte gratuito y pudieran trabajar en el Estadio Tierra de Campeones. Porque me hace ocupar la mente en esto y no en otras cosas. ¿Pero te ha gustado saber? Sí, he aprendido hartas cosas. ¿Cómo qué cosas has aprendido? He aprendido a dominar, a matar al arco y a compartir con mis compañeras. Aprender a compartir más con las niñas, a usar mente en distinto, compartir con las chiquillas en altos sentidos, en jugar partidos y aprender a no picarse, a compartir así con las niñas, porque en partidos se pican todos, como todas las niñas, pero aprendimos a dominar ese gesto de nosotros. No ser futbolista, pero me gustaría también practicarlo en vez en cuando. Y incentivar a todas las chiquillas, no fuden porque eso es malo. La Escuela Preventiva de Fútbol fue coordinada por la Oficina Regional de Seguridad Ciudadana, que aportó el apoyo psicosocial a los participantes y sus familias. La experiencia ha sido muy buena, el trabajo ha ido de menos a más, se ha logrado establecer vínculos con ella y también se han visto cumplidos los objetivos en términos de rendimiento académico y también en las mejoras de la relación interpersonal entre las niñas. Son un programa del Ministerio del Interior impulsado en conjunto, digamos, con distintas instituciones a nivel local, como los municipios, que tiene por objeto disminuir la violencia al interior de los establecimientos escolares a través de la práctica, por una parte, del fútbol, enseñándolo profesionalmente, pero por otra parte también el reforzamiento de algunos valores y algunas conductas que a nosotros nos parecen necesarias reforzar en niños que tienen un perfil de vulnerabilidad. Fundamentalmente, el objetivo de las escuelas de fútbol es evitar que los niños en un estado de vulnerabilidad puedan tomar malas decisiones que impliquen en una de esas, iniciar una carrera derechamente delictiva. La parte de formación deportiva estuvo a cargo de los exfutbolistas profesionales José María Novo, Vladimir Laferte, Víctor Hugo Sarabia, Luis Sacao y Hernán Andrade, quienes trabajaron desde marzo en el proyecto. Trabajamos con el Colegio Arturo Prada y con el Colegio Croacia, acá en la comuna de Iquique, y en hospicio lo hacemos con el Colegio Huilantelo. Pero fundamentalmente lo que se apunta es que a través del deporte, la excusa de hacer deporte, tratamos de inculcarle a los niños valores, conductas, normas, de tal manera que esa agresividad que hoy en día muestran los chicos entre los 10, los 14, 15 años, que como se llama, que puedan o que tengan la capacidad a través del deporte de poder encauzar esa agresividad. La acción desplegada no es solo deportiva, con tres horas de cancha cada lunes, sino que también se realizan talleres de apoyo y fortalecimiento y hay un seguimiento del rendimiento escolar. El viernes 20 se realizará la clausura del programa en alto auspicio, donde también los niños tienen acceso a canches de pasto sintético gracias a un convenio con el municipio de esa comuna.